Si don pasa a su derecha, profe, ahí profe, gracias. Bien, platico con el profesor Gustavo Rey, asistente técnico en el Club Deportivo Olimpia. Profe, las valoraciones de este empate hoy acá en Danlín 0x0, del rendimiento del equipo, del resultado y todo lo que ha sucedido. Sí, bueno, no era lo que veníamos a buscar, por supuesto veníamos a buscar el triunfo. Lamentablemente no costó, creo que tuvimos situaciones al arranque del primer tiempo y después, bueno, en el segundo tiempo también tuvimos, después de los 15-20 minutos, varias situaciones. Bueno, son esos partidos que a veces la pelota no quiere entrar y nos vamos con un punto que no era lo que veníamos a buscar. Dos partidos sin anotar gol y dice esto, usted, la pelota no quiere entrar dentro de las valoraciones de lo que sucedió hoy también. ¿Preocupa, alerta, en la falta de gol de lo que ha sucedido en los últimos partidos para Olimpia? Sí, está costando, pero bueno, son partidos, son situaciones. A veces hay tres, cuatro partidos que veníamos haciendo gol al principio, ahora nos está costando, pero uno sigue trabajando el día a día para poder facilitar a los jugadores en esas situaciones. Pero bueno, siempre por una cosa o por otra, o tiramos un centro mal o pica mal o pegan un defensor, como pasó hoy, que pateaban al arco y siempre había uno, un defensor de ellos que la desviaba, hasta en la línea de gol la desviaron. Pero bueno, acá se sigue trabajando, estamos donde queríamos estar, estamos peleando el primer puesto, estamos en una final de la Concalí. Y bueno, hay que estar de tranquilidad y ahora pensar en lo que viene, esto es partido a partido. Hay una acción al final del partido, tres remates que pudieron terminar el gol de la UPN. Reclaman ustedes muy fuerte en el área técnica porque ven la banderola levantada y el juego no se frena. ¿Así lo vieron de claro o así es exactamente lo que estaban reclamando? Sí, porque bueno, en línea había cobrado falta, el árbitro no lo cobró, solamente en esa jugada. Sobre la situación de gol de ellos en el último minuto, bueno, uno cuando intenta ir a buscar el resultado, la victoria, a veces queda mal parado y bueno, es lo que nos pasó. Quedamos mal parados, ellos supieron crear esa situación y bueno, por suerte nosotros, Huití, tuvo dos tapadas magníficas y bueno, después de esa, también ellos quedaron mal parados. Vino un contragolpe y vino la falta que le hicieron a Benguche que casi se va mano a mano con el arquero. Gracias, profesor Gustavo Rey.